Hola, hola, hola amigos, reciba la salud enorme de este día 19 de abril del 2022, pues estoy acá en la ciudad de Oaxaca, en la verte antequera, vine aquí por unos materiales y me encuentro situado exactamente aquí en donde se encuentra el mercado, 20 de noviembre, como usted verá, se me hizo bastante atractivo esta calle. Y por lo tanto, pues me he detenido para realizar este video para todos ustedes, ojalá lo disfruten, es una calle que la cerraron y se volvió una zona peatonal, ok, muy bonita por cierto, donde hay diferentes tipos de negocios, pero aquí está lo que distingue a Oaxaca, el mezcal, y allá, si usted ve esa fila al fondo, pues es precisamente para probar y degustar el mezcal, ok. Aquí al fondo, pues está el mercado, 20 de noviembre, donde se encuentra, pues todos los, este, los platillos más emblemáticos aquí de la ciudad de Oaxaca, del estado de Oaxaca, yo creo que sí voy a ir a dar una vueltecita, una vez que haga mis compras y ver si por ahí me sobra algo, para darle una, para encontrarle ahí algo delicioso. Y si logro entrar ahí, pues les estaré subiendo un siguiente video, ok. Ahora le pues el saludote enorme desde acá, para que usted lo disfrute, allá en la comunidad de sus hogares, como siempre, ya saben que yo estoy con ustedes, dispuestísimo a subir todos los videos que yo pueda enviarles, para que usted los disfrute, los disfrute, los goce, en compañía de los suyos, así es, órale pues, hasta la vista.